¿Cómo estáis? Yo soy Daniel y hoy vamos a jugar GTA V para Android. Ah, pues sí, vamos a jugarlo. Muy bien, empezamos. Empezamos el juego. Ojo, este es el juego original. No hay ninguna pk de esos falsos. Además que el juego va muy bien. Si no, este juego se puede jugar a través de una aplicación llamada Jiki, que yo me lo instalé hace poco. Ok, ya va. Bueno, se tarda un poco. Voy a hacer un corte. Muy bien, aquí iniciamos el juego. Vamos a tomar este auto. And all this shit paid for with bad credit. Like that? Bobby, big dick on a nigga, huh? See it for real, homie? Uy, a ver, no sé cómo le hagan. Muy bien, es que hay que seguir a la marcha. Ok, es que es un complicado manejo. Ok, es que es un complicado manejo. Ok, ok. Yo les recomiendo mucho estar, aunque tiene unos cuantos errores. Primero que todo, los juegos que tardan mucho para cargar. Uy, que bueno, no, estoy perdiendo el control. En serio, tío. Joder, déjame retroceder. Porque yo voy a caer muy bien. No, perdimos. Bueno, chicos, adiós. Ya que voy a probar otros juegos. Adiós.